Así es, Pedro Catius, que hemos llegado hasta la zona de Paraíso, aquí en San Antonio de Huarochirí, porque en estos momentos la olla común Ángeles de la Solidaridad está cocinando una sopa de lentejas, que es parte de lo que quedó del almuerzo, y como no han desperdiciado nada, pues aquí están con leña, tratando también de terminar, o bueno, ya terminaron de hacer la sopa. Hay que precisar que esta olla no ha dejado de trabajar luego del paso del huaico por esta zona, ya que ellos tienen que alimentar a 40 familias, haciendo 80 platos diarios también, y en estos momentos ellos también se han sumado a la ayuda solidaria de también darle a los damnificados, y lo que están haciendo son 200 platos diarios. Señora Flor, estamos en vivo para exitosa. Coméntenos, ¿cómo están realizando esta labor ustedes? Bueno, seguimos apoyando. Bueno, nosotros somos en realidad 40 familias, pero por la situación del huaico, ya no somos 40, somos más. Se sumaron más personas, y el día de hoy, desde que empezó el huaico, desde el día jueves, nosotros abastecemos a todos los afectados que llegan a hacer más de 200 platos diarios. ¿Qué es lo que están cocinando en estos momentos? Porque también nos indicaba que ustedes han perdido parte de arroz, algunos insumos también cuando ingresó el huaico a esta sede de la olla común. Sí, el huaico nos agarró justo cuando nosotros estábamos despachando la comida. Y justo ese mismo día hice tres veces cociné, porque faltó la comida. Entonces vino el huaico, dejé la ollita común abierta y todo el huaico ingresó. La reacción era sacar a todos los que estaban almorzando y poder salir, porque si no, peor iba a ser. O sea, como se dice, lo material lo podemos conseguir trabajando y todo lo demás, pero una vida no. Bien, entonces hay que indicar también que en estos momentos ustedes continúan sumándose a las labores también de poder darle estos alimentos a ancianos, a niños de otros sectores aquí del paraíso. Sí, somos, lo que cocinamos lo llevamos en la parte más alta para que puedan comer lo que uno puede, o sea, nosotros lo que podemos hacemos y para poder hacerle llegar a las familias que de repente fueron más afectados que de nosotros. Efectivamente, Pedro, son mucho más familias que están en la parte de arriba aquí de la zona de paraíso que resultaron y que lo han perdido todo tras el paso de este huaico, pues, que se llevó sus viviendas. Aquí todavía vemos también a niños que ya pronto van a también a poder comer aquí la sopa de lenteja, que, bueno, aquí no se ha desperdiciado nada, no se ha dejado de trabajar, pues, porque ellos continúan aquí alimentando a estas familias de este sector. Jacqueline, Jacqueline, sin embargo, las autoridades en la zona no están llevando la ayuda que la población necesita, porque la gente en estos momentos está sobreviviendo con lo que puede. No hay agua, no hay alimentos, la población está aislada y también hay desatención por parte de las autoridades. Señora, las autoridades están que les hacen llegar aquí, digamos, algunos insumos, ustedes no cuentan con agua. No, pero la cisterna nos está trayendo agua, teníamos que mover el tanque que era acá, está en la parte de ahí al fondo, y sí ha venido ayuda, nos han traído lo que han podido, verduras, ropa, agua, de todo. Pero yo pediría a las personas que estuvieran viendo que de repente, así como nosotros, hay muchas ollas, muchas personas que necesitan, y le pediría, ¿no?, que vengan las empresas, hasta el mismo, la misma presidenta, que vea la realidad, lo que estamos pasando acá, y que abastezca a todos los afectados. No solo como vean nosotros, sino hay personas que de repente sufrieron peores que nosotros y que necesitan más que nosotros. Yo le pediría que nos ayuden. ¿Y si podrías preguntarle si fueron empadronadas ya, si ha ido el municipio para que puedan darle su bono de 500 soles mensuales por un plazo de dos años? ¡Exitosa! Señora, ¿ustedes han sido empadronados ya para el tema de los 500 soles? Supuestamente han pasado casa por casa, pero no todos han sido empadronados. O sea, digamos, en una familia que vive en cuatro a uno. Solo a uno. Entonces, yo también pediría, ¿no?, que... Tienen hijos y viven en diferentes espacios. Que el movimiento sea por familia, porque las... Diferente espacio. Eso pedirían. Bien. Bien, Jacqueline. Gracias por la información alcanzada, Jacqueline. Ahí vemos las fallas del sistema. Y vemos niñitos jugando, Pedro, también. Y que hoy día van a cerrar una sopa. De Lentejas. Esperemos que las autoridades se movilicen. Y ahí creo que hay una falla en ese bono de 500 soles. La realidad peruana es que en una casa no vive una familia. Viven dos, tres. En una casa viven hasta cuatro familias. Y más en zonas empobrecidas. Sin decir cuando son inquilinos. Efectivamente. Entonces, ahí le pedimos, por favor, a las autoridades que ajusten bien este tipo de reglamento. ¿Sabes qué comentario quiero sumar al que estás haciendo, Gatiuska? En la imagen que nos está compartiendo Percy Grados, nuestro camarógrafo, juntamente con Jacqueline Mesa. Acabo de ver, y si Percy nos está escuchando, si puede ponchar la pared donde está el logo de un partido político. Esto me parece interesante. En tiempos de campaña los partidos llegan a esas zonas bastante alejadas. ¿Por qué ahora mismo no se van? Hasta los cerdos pintan. ¿Por qué no se van ahora mismo? Acabo de ver el logo de Somos Perú. A ver, Percy. A ver, ahí es el partido. Grande. Compromiso, dice. ¿Con qué? La fotografía del momento. Supongo que hay un apellido con un nombre ahí. Bueno, esperamos que los partidos políticos se movilicen. Compromiso de eso. Los partidos tendrían que estar allí. Ahí sí tendríamos que verlos. Esa es la frase. Ayuda, urgentemente. Jara, compromiso. Mira, me imagino que es Jara el candidato de Somos Perú, el que perdió las elecciones. Pero, oigan, los partidos políticos tienen que mojarse con esto. Ese poquito de agua. Muchas gracias, Percy y Jacqueline Mesa, por seguir recorriendo las zonas más afectadas. Y, por supuesto, pedimos a las autoridades que se movilicen ya. Hay población vulnerable que merece ser atendida en este momento. Así es.